Flor Rubio, Flor Rubio ya habló de lo que podría ser este famoso despido de muchas conductoras, incluyéndola, donde se dice que podría irse Laura G, Annette Kuburu y Flor Rubio. En el caso de Flor dicen que porque no salió bien en unos estudios de mercado, la gente no la quiere, ¿no? Eso es lo que dice la revista. Y pues Flor en su programa de radio dijo que pues la productora efectivamente está como checando que funciona, que no, ¿verdad? Que les dijo que no estaba llegando con la espada desenvainada, no está llegando para correr gente, pero lo que se comenta en la revista es que es también esto tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Quieren bajar los presupuestos y también en el programa de Flor dijeron que Ingrid Coronado pues parece que sigue negociando su entrada a Venga la Alegría, su regreso a Venga la Alegría. Ella es la la pionera, ¿no? Y que las las miradas que lanzó Ingrid al momento de que le preguntaron esto el fin de semana en el juguetón, pues te hacen como sospechar que no está tan descabellado el asunto, que realmente sí puede estar negociando. Estuvo en el juguetón. Sí. Y hace mucho que no hacía eventos para TVS. Quiere decir que a lo mejor hay alguna negociación en camino. Entonces todo eso fue lo que dijo Flor Rubio, pero su situación no la aclaró.